No está. Señores, buenas noches. Documentos de identidad, por favor. Capitán Palazos, ¿ustedes me conocen? Yo soy el dueño del hotel en donde está alojado el grupo de mariachis. Además, yo fui el que los contraté. Don Teófilo, ¿cómo está? Haga el favor y pasa con el grupo de mariachis. ¡Ya! ¡Ya! Mi querido general, déjenme... Tranquila, señora. No está, pero tenemos rodeado el lugar, así que de aquí no he podido salir. ¿Dónde está? ¿Dónde está Emiliano Sánchez Gallardo? ¿Dónde está? ¿Quién? Emiliano Sánchez Gallardo. ¿Clara? Sí, así se hace llamar ahora, Francisco Lara. No, señor, no entendemos. Este hombre es un fugitivo de la ley, un peligroso delincuente. Se le busca por lavado de dólares y por complicidad en un asesinato. ¡Qué bien! ¿Cómo? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? Que patrón, ¿qué patrón? ¿Qué patrón? No, ¿qué patrón? Este es el guardado que tenía Lara. No se oye nada. ¿Será que pasó algo? No sé, quizá, bueno, y... ¿y si los encarnaron a todos y nosotros aquí frescos? Esperen, voy a mirar. Yo, Coloso, ya iba a mirar, no a la baña. ¿Quién es usted, Lara? ¿Quién carajo es usted? Usando a mi gente para esconderse, cabrón. No, espere, Coloso. ¿Usted de qué está hablando, Coloso? Pregúntele a él de qué estoy hablando, Lara. Venga, venga, espere, espere. ¡Un directivo a la ley! Mi amor, no. Sí, sí. Y luego, me descubrió. No. ¿Ustedes sabían de esto? Sí. Pero él me ha hecho una columna.